Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. No te faltará la energía necesaria para hacer y lograr lo que tú te propongas. Te sentirás hoy en confianza de que podrás superar todo obstáculo que se te presente. Si has estado un tanto agotada o padeciendo alguna enfermedad, hoy te recuperas y recobras todas tus energías rápidamente. Tus números de suerte son el 21, el 10 y el 7. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, diviértete y comparte con tus buenas amistades. Todo lo que esté relacionado con tu vida social se intensifica. Por lo tanto, llama e invita a un amigo o un familiar para que te distraigas. Envuélvete en actividades al aire libre si te es posible. Mantén un buen plan de dieta, de ejercicios. Cuida tu salud para que después no te arrepienta. Cuídate mucho, Tauro. Y tus números de suerte son el 11, el 17 y el 6. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Estarás en la de exigirle mucho a tu pareja. No provoques la guerra. Tranquila. Tus palabras y tu manera de comportarte pueden llevar el mensaje equivocado. Comparte, escucha y dale el espacio necesario que esa persona especial en tu vida necesita para crecer y realizarse en la vida. Deja los nervios. Cálmate. Tranquilízate. Y tus números de suerte son el 27, el 12 y el 2. Cáncer. 21 de junio al 22 de julio. Te diviertes ahora superando obstáculos y resolviendo problemas. Aprovecha el día de hoy para organizarte y ponerle fin a proyectos pendientes en tu hogar. Lo relacionado con el amor, con la finanza, con lo económico. Se enfatiza favorablemente para ti. Todo esfuerzo será recompensado. Y tus números de suerte son el 18, el 25 y el 26. Leo. Del 23 de julio al 22 de agosto. Lo estancado. Cobra nueva vida. Y despierta nuevamente tu interés por realizarlo. Las cosas no sucederán en el tiempo que tenías planificado, pero se irán dando poco a poco a su tiempo. No te adelantes a los acontecimientos y deja que todo suceda con naturalidad. Tus números de suerte son el 31, el 8 y el 26. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Pon en orden todo lo que tenga que ver con tu hogar, ya que se avecinan unos días de retos y oportunidades muy buenas para ti. Que te mantendrán muy ocupada. Lo que te propongas obtener, lo vas a conseguir. Gozarás de mayor independencia para llevar a cabo lo que siempre tú has deseado. Buscar un amor estable. Desde hoy proponte ser feliz. Tú puedes. Tus números de suerte son el 21, el 14 y el 5. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Personas pesimistas y sin visión buscarán contaminar tu espacio, pero tú tienes todo a tu favor para triunfar. Aprovecha el momento presente al máximo. Las especulaciones en negocios serán exitosas, pero se recomienda estudiar cuidadosamente cada situación. Escorpión, cuídate mucho en el amor, en los estudios, en tu salud para que todo te salga bien. Tus números de la suerte son el 4, el 8 y el 30. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. Espera mucha actividad en tu vida. Querrás aprender, educarte y entender mejor las nuevas técnicas del mundo moderno, para que a la vez te abran muchas puertas para crecer en los estudios, en el amor, en lo profesional. Tu transformación personal sigue su curso, ya sea en lo espiritual, como en lo social, y también en lo personal. Cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 9, el 32 y el 18. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Todo proyecto creativo resultará exitoso. Asuntos de amor, familiar, que han sido ignorados, salen a la luz para que lo resuelvas exitosamente. Te sentirás dueño de tu propio destino y estarás ahora más arriesgada al tomar decisiones importantes para tu futuro. Tus números de suerte son el 16, el 42 y el 15. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Hoy será uno de esos días para mimarte, para quererte, para adorarte, darte baño de belleza, estrenarte ropa nueva o ir al salón de belleza. Disfruta de momentos únicos, mágicos, especialmente si tú tienes un nuevo amor o estás en busca de esa pareja ideal. Y si lo tiene, cuídalo. Toda energía planetaria te llevará a disfrutar la vida a plenitud. Desde hoy, proponte para tu triunfar. Tú puedes. Adelante. Tus números de suerte son el 15, el 32 y el 7. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Tendrás deseo de celebrar la vida. De divertirte. Sin pensar en lo que tú tienes que hacer mañana. Desde hoy, proponte estar sexy, seductora, coqueta. Tú puedes. Harás todo lo posible por liberarte de aquello que te molesta, te limita o te aprisiona. Romperás con lo rutinario y lo convencional. Crea tu mundo en donde puedas relajarte, descansar, mimarte, ponerte bella, seductora, coqueta. Tú puedes. Adelante. Y tus números de suerte son el 25, el 12 y el 9. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades que Dios te dé prosperidad y mucha salud. Existe en estos momentos inestabilidad en tus relaciones personales y sentimentales. Evita mostrarte desafiante ante tu pareja o podrás lamentar las consecuencias de la situación que tú misma has creado. Toda actividad en beneficio de los demás será recompensada. Y tus números de suerte son el 6, el 33 y el 12. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube. José Canalda. Suscríbete para que te llegue diario. Mañana otra vez. Sígueme en Instagram. Bye, bye.